No digas eso, Miguel, no digas eso, que son los abiertos, Miguel, que eso no es cierto, Miguel. Tío, tío, tío. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que se han encontrado hasta anoche el coche abierto en Vallecas. Sí, porque le han hecho el puente, Miguel. ¿Para qué quieren un taxi? Pues para qué van a quererlo, cariño, hazte cargo. Hacen pasar por taxistas y atracan a los usuarios. ¡Mierda! Las gafas. ¿Cuál las gafas? Pero el puñetero banderín del Atleti no solo llevará, ¿no? Nos ha jodido, porque serían del Madrid. Estáis muy acostumbrados a llevar a lo que no es vuestro. Pero eso sois campeones del mundo. No me toques las narices, Miguel, ¿eh? No me toques las narices, Miguel. No, 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 no me toques las narices tú, mi hombre. ¿Nos vamos? Sí. Ey, Carlos, no te olvides de que esta tarde pizas en el bar, ¿eh? Ya, ya, después de comer abajo. Bueno, mira que estamos solos, ¿eh? Porque Fransosa y Andalucía con unas amigas y desde luego... Oye, ¿verdad? Pero te dista los quietos, ¿eh? Oye, a mí no me importa ir de la mano contigo. Déjalo. Ya has ido un pronto. Desde que estuvimos a punto de hacerlo, Karina y yo éramos algo. Un algo que yo no sabía si llamar amigos o novios o qué. Incógnita que ella no me ayudaba a despejar en absoluto. Ni contigo ni sin ti. Esa era la eterna historia de mi experiencia con las mujeres.